Por esta jena, hay una cantidad de picoteros malos que los vamos a vender de remate de todo a mil, sí, porque no ponen música para bailar, sino para estorbar. Por esta jena, hay una cantidad de picoteros malos que los vamos a vender de remate de todo a mil, sí, porque no ponen música para bailar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!